Después de 9000 comentarios de bro, haz la película de las cajeras en el video pasado Vamos a ver como dos cajeras se enfrentan a salchichas nazis canadienses Esto se va a poner raro Vayan a seguirme a Instagram, muy pronto voy a enseñar mi cara Y los que me sigan la van a poder ver primero Vamos a seguir la historia de la hija de Johnny Depp Colleen Colette y su mejor amiga Colleen McKenzie Les voy a decir por sus apellidos para que no se confundan Ellas tienen una banda y trabajan en TwoSet, una tienda Vemos que salieron en el periódico porque tenían la ubicación del hombre morsa En ese momento llega Hunter A McKenzie le gusta y también llega Gordon Hunter las invita a la mejor fiesta de Canadá Mientras que afuera algo ataca y se le mete un hombre que iba caminando Otro día vemos a Yogi, su maestro de yoga Que fue el bro que se convirtió en morsa pero aquí es otro personaje Después las dos cantan e interrumpen el polvo del papá de Colette Él es el dueño de la tienda donde trabajan Nada está teniendo sentido hasta este momento pero ustedes pidieron la película El papá de Colette llora por la canción y esto dura 4 minutos 4 Al día siguiente en la clase de deporte se pelean con su maestro y les quita sus teléfonos Y ahora si ya empieza lo importante En la clase de historia les cuentan que en la segunda guerra mundial había nazis en Canadá Ellos vinieron a deportar judíos canadienses Y también para que Hitler conquistara Estados Unidos y Canadá Adrian Arkan era el Führer canadiense Él fundó el sindicato canadiense de fascistas Pero las personas no le hacían caso a sus discursos Y aquí entra Andronicus Arkane Un científico alemán que salió con Adrian Hicieron un grupo y así formaron los nazis canadienses Pero no todo fue bueno para ellos 10 años después Adrian terminó en la cárcel y años después murió Pero Andronicus desapareció sin dejar rastro Después van por sus teléfonos y tienen un reencuentro con el investigador Le Point Que no muchos se dieron cuenta que es Johnny Depp Él les habla sobre su propio libro donde explica la historia de la morsa Nada de esta conversación es importante hasta que les enseña al hombre que vimos que atacaron porque lo encontraron muerto Ellas no saben nada solo que fue a comprarles a la tienda ¿Ven como nada es relevante aquí? Todo está bien hasta que el papá de Colette les dice que van a tener que trabajar esta noche porque se van a ir de viaje Ellas se enojan porque esta noche es la fiesta a la que las invitó Hunter Yogi les sigue enseñando yoga ¿Se acuerdan que les dije que después iba a ser más importante? Bueno, no lo es Esto solo sirve para saber que las dos saben yoga En la noche las dos están enojadas trabajando Y algo extraño las va a atacar pero les llaman y se va toda hostia Es Hunter, les está diciendo que se están perdiendo de la fiesta más brutal Pero en ese momento Colette tiene una idea brutal Les dice que traigan la fiesta a la tienda para no perdérsela Pero ellos no tenían una fiesta Su verdadero plan es sacrificarlas porque son satánicos Unas horas después llegan Hunter se va con Mackenzie atrás de la tienda Le dice que es satanista canadiense y que necesita su alma Pero para atenderla la tiene que matar Ella se va pero Hunter la detiene Y cuando la va a matar vemos que es precavida porque trae su cuchillo de citas Hace que Hunter deje el suyo pero en ese momento grita porque algo se le metió Se da un putazo y vemos que algo le sale de la boca Afuera Colette escucha un grito y cuando Gordon la va a atacar también se le mete algo Esa madre está nadando en su cuerpo Él se muere y después sale Empieza a perseguirla pero Mackenzie la salva Son salchichas nazis canadienses Lo dejan en el microondas y explota pero no es el único Las dos atacan al otro y lo matan Excelentes efectos especiales En ese momento hay un apagón Y parece que estamos en una película de Marvel Porque tenemos un cambio demasiado brutal Es Stanley un oficial de policía Las salchichas las acorralan y todo está perdido Pero aquí no se van a demostrar sus habilidades de yoga Hay putazos contra las salchichas Al final terminan con todas Pero cuando salen la policía ya las estaba esperando Las arrestaron porque creen que son asesinas seriales por matar a Hunter y Gordo LePoin llega Ellas les dicen que no mataron a nadie y que fueron unas salchichas nazis Ellas las apodaron los Bratzis porque están hechas de Bratwurst Que eso es la salchicha alemana LePoin les dice que les cree porque encontró un Bratzis atrás del microondas de la tienda Y también encontró un contrato de compra de 1939 Está firmado por Adrian Arkhand Esto quiere decir que los nazis canadienses eran los dueños de la tierra donde ahora está su tienda Y cree que los Bratzis siempre estuvieron ahí Colette le dice que conoce un pasadizo secreto en la tienda Pero para enseñárselo las tienen que sacar de ahí Al final la saque en secreto Pero cuando llegan Colette le dice a Mackenzie que el pasadizo secreto no existe Solo tienen que probarle a la policía que los Bratzis existen Y en ese momento se abre un pasadizo en el baño LePoin escucha los gritos pero cuando llega ya no hay nadie Y un Bratzis le lanzó un tranquilizante Después los tres despiertan a Taos en frente de Andronicus Arkane Están en su fortaleza secreta 37 pies abajo de la tienda Les dice que los nazis lo dejaron ahí para construir un ejército de clones Con este ejército iban a poder conquistar Estados Unidos y Canadá Para crearlo se usó la mejor Bratzis y su ADN La incubación duraba 100 años Entonces se congeló en una cámara criogénica que tenía que despertar cuando sus clones estuvieran completos Pero 70 años después mientras las dos ensayaban hubo un apagón porque conectaron su guitarra en otro lado Eso hizo que Andronicus despertara 30 años antes Y el proceso de incubación fue interrumpido Andronicus les dice que antes de ser científico quería ser artista Pero los críticos le dijeron que no tenía talento Y después de eso salió con Adrian Un día encontró la salida de su fortaleza y llegó atrás de la tienda Todas las noches veían Netflix para aprender inglés Y descubrió que los nazis habían sido derrotados Entonces los últimos seis meses ha estado esculpiendo algo brutal con la ayuda de los Bratzis Es el Golem Walli que está hecho de todas las víctimas de los Bratzis Ellos empiezan a meterse porque lo van a controlar y el plan de Andronicus es que maten a todos los críticos de Canadá Ya valieron madres Ellas se liberan pero no pueden liberar al Point y van a tener que detener al Golem Walli sin él Pero el Golem las escucha y Andronicus les dice que no pierde el tiempo con ellas Porque tienen que ir a matar a los críticos Pero en ese momento los Bratzis se rebelan y matan a Andronicus Ahora solo son ellas contra el Golem Y aquí empieza la batalla final Nos vuelven a enseñar que saben yoga Aplastan un Bratzis Le dan putazos y salen más Bratzis Al final le dan una cantidad brutal de putazos Hasta que solo queda un Bratzis y Le Point irá su libro en él Y así fue como derrotaron a todos los Bratzis Al final limpian sus nombres y salen en una revista porque salvaron al mundo de las salchichas nazis Yogi las felicita por todo esto Gracias a ellas más personas vienen a sus clases de yoga porque enfrentaron al mal supremo según el camino del yoga Va a haber una tercera película de este mundo pero afortunadamente no la han hecho La moraleja de esta película es que no hay moraleja Así termina Yoga Housers Vayan a seguirme a mis redes sociales se las dejo en la descripción También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video Gracias por ver y esperen más videos Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias!